Miren, el domingo 13 de octubre va a quedar en la historia como el día que murió la democracia mexicana. En la elección amañada que llevó a cabo el congreso local de Baja California, murieron no solamente la democracia, sino el sufragio efectivo y además la reelección está de vuelta. Es decir, que los postulados fundamentales de Francisco I. Madero hoy están muertos. ¿Quién los mató? El gobierno de López Obrador. Y esto, por donde se quiera ver, es una tragedia. Por eso hoy estamos de luto. ¿Qué le parece?